Hola amigos de Todo Menos Fútbol El deporte es básico en la vida de todo ser humano El deporte va a generar ciudadanos con mayores capacidades físicas y mentales Los padres que practican el deporte despiertan en sus hijos esa hambre, esa inquietud por practicar alguna actividad deportiva Esto va a generar tener mejores ciudadanos y mejores personas en el ámbito que se desenvuelven Los deportistas deben de ser un ejemplo para todos los niños y para todos los jóvenes que lo ven Si un padre practica alguna actividad deportiva es obvio que su hijo va a querer practicarla Entonces es importante que los padres de familia le dediquen un poco de tiempo y de espacio a los niños Para llevarlos a hacer alguna actividad física de cualquier tipo Que dejase en un momento el celular, las redes sociales, las señoras de las telenovelas Y que cogiesen algún balón, que cogiesen alguna bicicleta Alguna cuestión para la práctica deportiva de cualquier tipo Y que le dedicasen horas a sus hijos Y ese tipo de minutos, de horas que le pudieran dar a la semana que fueran de calidad